¿Qué tal? Yo soy su amigo Grubder Live y bienvenido a este canal Juego En Serio Pues bueno, vamos a jugar lo de sustos de más Chemical, pues es un evento de Halloween Si dice que reintentar con 200 es lo mismo que me pasó la última vez Que lo envié y sin querer iniciar el juego le puse a iniciar Pero pues ya dije, ay, en realidad no está tan difícil O sea, realmente requiere de un nivel bastante bajo Y es como un pequeño evento especial de Halloween En realidad no hubo tantos, o sea, sí está entretenido y todo, no digo que no Pero fue un evento Un evento bastante corto Y pues bueno, para cuando vean esto ya sabrán que ya subí el beta de Palau 76 Está muy chido, pero desde mi criterio es una mamada No literal, en el sentido de que para mí es una mamada todo esto Que no me parece justo que tengas que probar el beta Por sesiones, no por cuestiones de día Sino por cuestiones de sesiones de tiempo Y ya hay que decir como que ¿Qué carajo está pasando? O sea, realmente me pareció una mamada literalmente Pues no te queda otra vez que decir Pues sí, ya, ya que Pero eso por si es de tiempo para verificar los servidores Pues sí, me pareció una mamada Ahora, sí me gustaría que al menos los últimos uno o dos días Este, de, antes del juego Pues te dejaran, este, jugar con más tiempo Porque ahorita me voy a ir el sábado Dicen que es de 5 a 7 Horario de Estados Unidos Así que le calculo que va a ser como de 4 a 6 Al horario de México Y el domingo va a ser de 2 a 4 Me parece Que va a ser tal vez de 1 a De 1 a De 1 a 3 Entonces voy a checar bien los horarios Pero Sí tengo otros eventos Ya me digo Ay no manches, me parece una mamada Pero bueno Me parece más que nada algo absurdo Lo que es, este, la cuestión de los horarios Pero a lo mejor tiene su razón de ser Y la ventaja es O al menos según yo El beta primero inicia en Xbox Y posteriormente el 30 es en PC Y Y Playstation 4 Dura creo que una semana Y ya de ahí Y ya Eso es todo Ese que está diciendo Ah sí Entonces el asunto es ese Yo creo que la razón por la que no tengan que jugar tanto Es para evitar personas que se acaben todo el juego en poco tiempo Si tú estás en el beta y juegas mucho Pues obviamente te vas a chingar Ahora Hay mucho por explorar Y yo me he concentrado más en la exploración No sé que tanto nos avance en el juego Hay muchas cosas que te quedan así como que What Pero ha estado interesante Tampoco sé que nos van a guardar Ni que cosas están en el servidor Hay lugares que yo ya dominé En el servidor Me los tomé como míos Y yo dije Ah bueno No más Está yo chido Eso es todo Pero bueno En fin Después hablamos de el beta Es todo Adiós No más Gracias.